¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Ahora desea! Estamos aquí en Book Simulator 16, capítulo 29 Y como os había dicho en el episodio pasado Vamos a hacer una ruta que al menos tenga una parada en cada uno de los distritos que tenemos desbloqueados Como veis en los objetivos actuales ya he completado todos Y casualmente en el capítulo anterior hice la última La idea es que al menos un 90% de las paradas formen parte de las rutas que tú y tus conductores recorristeis la semana pasada Y solo me faltaría comprarme el autobús articulado Lógicamente con 87.000 pavos no me lo puedo comprar Ya que, como sabéis, son bastante carillos De hecho, ¿dónde tenemos uno articulado? Por aquí Es en la tienda, ¿no? Es que a veces, tío, me sorprendes 270.000 pavos, o sea que todavía nos queda bastante Y ya no sé qué hacer Sí, meterle más publicidad Puedo vender autobuses y comprármelo de una vez Pero, no sé, me quedaría sin más ganancias, ¿no? Así que nada, hoy lo que vamos a hacer, como os digo Vamos a hacer entonces una ruta que tenga cada una de las paradas De hecho, vamos a crear Y a ver si puedo desde aquí A ver, empezaríamos ¿Dónde podríamos empezar? A ver Vamos a empezar, por ejemplo, en George Street Que sería el Suburban Street, ¿no? Supongo que es todo esto de aquí abajo Quiero suponer, ¿no? Vale, de aquí nos iríamos a, por ejemplo Hasta aquí arriba Vamos a hacer un circuito casi por toda la ciudad Bueno, me hubiese gustado más que fuese por abajo Pero bueno Al Inner District, nada Porque lo tengo todavía desbloqueado Digo bloqueado, perdón De aquí nos pasaríamos A este de aquí Y ya está No, porque esto no se forma parte de Modern Street Del District, perdón Entonces lo que vamos a hacer es ir hasta aquí, por ejemplo Hostia, me lo da vuelta, voy a dar Y ya por último Nos vendríamos Pues a Garden Lane, por ejemplo Vale, pues esta será nuestra ruta Y así recorremos todo el mapa Una parada en cada En cada distrito Y ya está ¿Te gustaría recorrerla? Sí Vamos a elegir Como ya estamos hasta los huevos del Munglion Vamos a elegir el SAS B41 El SAS A38 Es el que usaba al principio Y este casi no lo he usado Así que Vamos, vamos a conducir Vamos a conducir este Y a ver qué tal Qué tal nos va Es un Eso sí Es un autobús más grande Me voy a subir Y a los Bordillos y demás Pero bueno A ver qué pasa Vamos a esperar a que cargue Que ya está cargadito Vamos a tomar nuestro café Que hoy sí que nos va a hacer falta Perdón Con este Super autobús Que tenemos aquí Que es Como veis Más grande Espero Tener más variedad De pechotes En el fondo Al final Esta serie va a ser La serie de los pechotes Tío Solo os gusta por los pechotes Que hijos de puta sois Tío Pensé que os gustaba Mira, mira Ya es diferente este autobús Ya se nota que Es un poquito diferente Vamos a encenderlo Antes de nada Hoy no nos llueve Vamos a encender las luces Las de fuera Vamos a poner el Control de velocidad Para no pasarnos Listo, acá, listo Este autobús Tiene tres puertas No supongo A ver, dejadme Que salga Si no desde dentro No lo voy a poder ver Vale, pues sí Tiene tres puertas Algo a tener en cuenta Ya que la configuración Del volante Normalmente uso La de dos puertas Eh, 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 eh Perdona que está pasando Esta señorita Pechote Es que Ya se me pone delante Para que le dé los pechotes Tío Ya empezamos Espera, espera Que viene otra pechote Es por aquí Vale, esa no hace falta Que te vayas para atrás Pero bueno Ya sabéis que al pisar el freno Aparte de frenar También es la marcha de atrás ¡Buah! Como se me va este autobús Para dos lados, tío Tío, como se nota Que no es el otro, eh Aquí vamos a tener hoy Accidente, seguramente A dar por culo Bueno, ya tenemos La primera parada Ya cerquita Voy a tener que estar fino Ya que ahora las paradas Están un poquito más alejadas Y no puedo perder el tiempo Como hago con el Lion O sea, también se tarda Un poquito más en frenar O sea, que desea Eh, te recomiendo Que vayas Despacito Esta está esperando Tengo el C da el paso Así que no hay semáforo Vamos a dejar pasar A los peatones Y así como que no quiere la cosa Nos vamos metiendo Este está aquí parado Como gilipollas Eh, no sé por qué Pero ya sabéis, ¿no? Ley de Murphy Cuando llega de S.A. Es cuando se empiezan a mover Vale, pues primera parada Vamos a abrir Hostia, hay un inválido Era la Z, ¿no? Me parece que era Vamos a abrir las tres puertas Y bajar la rampa De Minus Válidos Oh, oh Oh, oh No me jodas Ya empezamos Era, era la Era la Z, tío, ¿no? No me jodas Que este no tiene Si rampa automática Es la Z No tiene rampa Para Minus Válidos Este autobús, tío Ah, sí, sí la tiene Como que no ¿Por qué no me la baja? Te la voy a cobrar Primero a estos Hostia, menuda cola tengo, tío Eh, sal del autobús Y pulsa el botón Ah, hostia Tengo que salir del autobús Esto no lo sabía El otro tiene rampa, tío Automática Y pulsa el botón De extensión de rampa Que hay debajo De la Puerta central Ah, vale Ya lo vi, ya lo vi Espera, hambre Me toco los huevos Hostia, le estoy dando Y no No pasa nada ¿Qué pasa? Joder Espera, voy a cobrar A estos, tío Espera un segundo Que si acaso Pues mira, lo dejo Ya tomar por vuelo A ver, uno normal Hostia, y me pagas Con 10 euros Qué hijo de puta Pues 7 7 80 80, pues ¿Eso? Me da la hambre Un ticket de estudiante Venga, 1,40 Pues tengo que dar Eh, 3 60 No muevas el billete Que te rompo la cara Vale, pues Vamos a Vamos a ver eso Rápido, tío Que me estoy mosqueando ¿Por qué no me sale la rampa aquí? Ah, ya está Vale, había que ponerse este lado Tío Qué mariconada, tío Voy a tenerse que bajar Para hacer esto En el otro Por lo menos Lo tenía Lo tenía Guay, tío Venga, pues Vámonos Puertas cerradas Sí, todas Ya que más rato he pasado Ahí Bueno, tengo 6 minutos Para llegar Espero Imagino que llegaremos Super a tiempo Pero bueno He perdido demasiado Ahí con la rampa Mira ¿Ves? De vez en cuando Siempre está bien Llevar Otros autobuses Para también ver Cómo están las cosas, tío Y en el articulado Bueno, eso va a ser la polla Aquí que tengo una No, aquí no tengo parada, ¿no? No, esto es de vuelta Me parece Me pareció ver Que tenía el número 4 ahí Sí tiene el número 4 O sea, que esa es Cuando vengamos de vuelta Bueno, pues De momento No hay mucho tráfico Eso es lo guay Pero vamos a ir despacito Que siempre llevamos Al típico mongolo Que no tiene que hacer Pues mira Perdimos eso Mucho ¡Ay! ¡Freno desea! Vete frenando Lo que me he fijado Es que no tengo mucho Que girar Entonces Eso por un lado Juega a nuestra Ventaja Ya que así no me subo Ningún bordillo Vale, pues aquí sí tenemos Sí en verde Mira, justo Para dar el rondín Y por si se había metido Algunos sin pagar Pues también le cobramos De una vez Pero mira la señora Tío, ya hasta se me insinúan Las viejas Tío, ya se me abren de piernas Ahí me enseñan las bragas Aparte, tío Del mismo color que la Uf Me voy a comer en la farola Tío Del mismo color que la Que la blusa Tío A ver Yo tengo entendido Que la gente Las chicas sobre todo Que le gusta ser así Antes muerta que sencilla Y combina, ¿no? Esos braguitas Tanguitas Con Con Demás accesorios Pero es que, tío Esa señora de Seda Ponde va Se había de pensar Que Como sabéis Que aquí en En América En Perdón En En Bus Simulator Las pechotes vienen detrás mías Ella pensó Que dijo Bueno, pues oye A lo mejor Es Gigolo El desea Y nos puede Me puede hacer un favorcillo ¿No? Señor Usted lo veo mal ahí parado Sinceramente Como casi no me tengo que abrir Con este autobús Eh, buena señora Bueno, pues vamos A abrirnos un poco Bueno, aquí con cuidado Que los peatones Sabéis que te pueden salir En cualquier momento Cuidado que invado El sentido contrario Y no nos gustaría Tener Accidentes hoy Y en el capítulo pasado Por cierto Mamá No sorristeis de mí Porque dije Ya está Todo perfecto Y de repente Hostia que te parió ¿No? Pero bueno Es lo que hay Ahora lo que no sé Es que si en esta parada Se va a bajar El minus válido O no Entonces vamos a tener Que hacer rápido Lo de la rampa Espero que te avise Porque si no Si en cada parada Tengo que bajarme A abrir la rampa Eh, ya tengo una parada Aquí, perfecto Despacito S.A. Que hoy llevo Es un autobús Bastante grande Vale, ahí A ver, quiero ver Si se va a bajar El minus válido Parece que no, ¿no? A ver Voy a quitarle la rampa Por si las moscas Pero me da que no Si no está en la puerta No, no se quiere bajar Vale, pues entonces Imagino que Que avisara a él Supongo Que esperando Ah, no abrí la puerta De atrás Vale, es la costumbre Tío De tener las dos puertas Vale, pues ya está abierto Señora, buenas tardes Uno de pensionista Lógicamente no le voy a dar Uno de estudiante Ahí tiene usted Vamos a ver Imagino que ya están Todos dentro Hay gente ahí Que es lo que me mosquea Que después siempre me dice Que Que no subimos a todos ¿Vais a subir o...? Ah, te estás despidiendo Y tú también, ¿no? Te estás tomando Un café imaginario Seguramente es la Mujer del borracho Supongo O llevo muchos nabos En el autobús, tío Vale, pues Pues venga Vamos a cerrar Las tres puertas Y ya hemos pedido Autorización Hostia, espera, ¿no? Que me está diciendo Lo de la rampa, tío Ah, y ahora te metes, mamón Ah, tengo que abrir la puerta, ¿no? Joder Era esta Vale Tío, también podías haber bajado antes Melón Y ahora Ahora esperar Ah, y ahora entra La... Sí, sí, claro Claro La señora del teléfono imaginario Y del café imaginario No puede subir Por el escalón Claro, no vaya a ser que... ¿Sabes? Venga, vamos para allá Que creo que ya me están esperando Ya tengo aquí un tráfico del copón Vale, y el semáforo En... En... En rojo Prácticamente Mira, voy a poner el freno Y así no evito El irme para adelante y para atrás Bueno, diez minutos Yo creo que llegamos Super de sobra Pero super, super de sobra Venga, vamos Mirad qué pechotes Tenemos ahí delante, tío Que de hecho Los vamos a ver pasar Vamos a abrirnos un poco Mirad qué... Pucho Lo que sí me estáis preguntando En cada... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que me he saltado un semáforo? No me jodas Ya empezamos, tío Es que... Y 80 euros, tío Por pasarme un semáforo ¿De qué vas? Si ya estaba adelantado Tío, estaba parado ahí En el paso peatones No me jodas Pero bueno, en fin El juego es así ¿Qué le vamos a hacer? Con lo que os iba a decir En cada juego me preguntáis Por ejemplo Si juego a Flight Simulator Me preguntáis si soy piloto Si juego a Bus Simulator Me preguntáis si soy conductor de autobús Si juego... E... Eurotrack o American Truck Me preguntáis si soy camionero La verdad no sé por qué Porque juego como el culo, tío O sea, simulo como el puto culo No sé Por qué me preguntáis eso, ¿no? Y aparte siempre estoy preguntando dudas Sobre según qué temas, ¿no? Si estoy en Flight Simulator Pues seguro Una duda sobre el avión O sobre algún procedimiento Si es American Truck O Eurotrack Siempre os pregunto Pues alguna duda Que tengo también sobre camiones Y en el Bus Simulator Pues lógicamente tal Y en Farming igual, ¿no? Entonces no sé Dónde sacáis la conclusión De que soy piloto De que soy conductor O... No lo sé No lo sé sinceramente Dónde sacáis la conclusión No hay, dos O sois un poquito pequeños Vamos a decirlo así Con niños pequeños O no... No entiendo, tío Cómo me hacéis esa pregunta, ¿no? Pero bueno Yo soy de SEA Yo... Yo soy de todo, tío Ya os lo dije una vez Soy Géminis Aprendí de todo Maestro de nada Oye, ¿os podíais callar un poco, eh? Que mira que habláis Cotorras O sea, mirad, eh Mi imagen allí Todo serio Cogiendo el volante Con los dos brazos Mira, mira este Mira este Va, eso te pones Detrás mía Mamón Tío, ya me joden La vida real Que me hagan eso Pero bueno Ya, pensé que venía Un tractor, tío Pues oye La verdad es que me está gustando esta ruta No hay que parar cada dos por tres Te concentras más en la conducción Y no estar pendiente de Tengo que parar Ahora sí, ahora no Ahora bajar ¿Sabes? Me está gustando esta ruta Y así, pues, como os digo Vamos conociendo los diferentes distritos Que bueno, ya los conocemos Súper de sobra Aunque también es cierto Que voy a tener menos ganancia, ¿no? Al tener Al tener menos paradas Lógicamente, pues También ingreso menos Pero bueno Era para darle también un toque diferente, ¿no? También cambiamos de autobús Para que no sea siempre el mismo Vamos Tío, y tengo la costumbre De poner la mano En la palanca de cambios, ¿eh? Es una pena Que en este juego No se pueda poner el autobús manual Y poder ir cambiando de marcha Eso me lo haría un huevo, tío Pero bueno Ahora los autobuses Como los camiones La mayoría ya son automáticos Entonces, pues, oye Hay que irse acostumbrando Eso sí, en Neurotrack Me gusta llevarlo manual Bueno, en Neurotrack Y en todos los De conducción, ¿no? Aunque sí También me tenéis pedido Juegos de conducción, tío Tipo el aseto Y cosas de estas Pero como soy bastante malo Si ya de por sí Sin hacer carreras Ni nada Ya soy malo En estos juegos Imaginaros uno de carreras, ¿no? Aparte lo he intentado Me acuerdo cuando hicimos El Mundial de Fórmula 1 Hace dos años Ya había ahí Es que quedaba De último Me empotraba En todas las curvas Porque no sé, tío Yo le doy para adelante Piso el acelerador Y pienso que Voy a entrar en la curva Super rápido Y que la voy a hacer Como los pros y tal Y al final acabo Pues comiéndome Las vallas, ¿no? Pero bueno, oye ¿Qué le vamos a hacer? Y para eso Chetamente Porque me pongo Las trazadas Porque si no me las pongo Entonces Ya es un caos Entonces Voy calculando Hostia, mira que grafiti hay ahí Que no lo había visto, ¿eh? Está guapo A ver Así con cuidado Vale Me he subido al bordillo Lo que estoy acojonado Es que en este juego Aparece mucho la M De Manoline Si os fijáis Era la M Que tenía Manoline Antiguamente Y siempre Pues la iba a comentar Y siempre se me olvidaba, tío Y ahora que la vi Me acordé Y dije Pues mira Lo voy a decir O sea, qué bonita Era la Alameda esta, ¿no? Aquí estoy en Modern District Seguramente Por los edificios altos Y demás O sea, está bonito Este parque, ¿eh? Esta Alameda que hay aquí Aunque bueno Alameda, Alameda en sí No es Lo que no he probado todavía Es poner la radio, tío Y como no sé qué música trae Y si viene protegida Por eso me da a veces Un poco de yuyu probarla, ¿no? Por aquí pasamos En el último capítulo Perdón, en el anterior Bueno, aquí tenemos una Paradita de verga Hostia, es la primera vez Que me pasa esto Venga, así despacito Voy a poner el interminente ya Para que me dejen salir Ya inmediatamente Vale Falta más gente Supongo que sí A ver, estos Me parece que no Vale, pues ya estamos Venga, vámonos Creo que no me he dejado a nadie Creo Vale, pues vamos a la última parada ya Vamos a esperar que pasen los peatones Vale, pues parece Que por aquí podemos pasar Y aquí tenemos a Hostia, el inválido Qué rápido llegó hasta ahí, ¿no? Llegó antes que yo Mira, la M de Manoline Ahí la tenéis O la antigua Porque bueno, Manoline ya cambió de De Avatar ¿Veis? Ahí la tenéis La M blanca en el fondo rojo A mí me recuerda mucho A mi querido y apreciado La verdad Oh Sí, lo que tú digas Amor Lo que tú digas Vale, pues la radio aquí Está aquí abajo, ¿no? Supongo Quiero probarla El volumen ¿Dónde se sube? ¿Aquí? Tío, nunca me funciona La puta radio No sé por qué Lo que pasa es que ahora Voy concentrado Porque tengo tráfico Y tengo curvas Y no me gustaría Meterme Ninguna hostia Radio encendida Apagada Pasar a la siguiente emisora Yo no sé cómo funciona Esto, tío Pues nada Apagada Claro, pues me mola más El modern district Sí, es algo diferente La verdad Porque en el episodio pasado Se había dicho Total, todo es igual No sé qué Pero oye, esta zona Está guapa Ya cuando Desbloqueemos el otro distrito Que sabe Dios Hasta que tenga el articulado Seguramente no se desbloqueará Pero bueno Vamos a verlo de la radio Tío Que me tiene Intrigado Pues no, no sé, tío No sé cómo funciona Otra inválida Esa la saludo Porque es vecina mía Vive Viva abajo La pobre Si a veces la tengo que ayudar Yo a subir No hay ascensor Yo tengo que ayudar a subir La cargo, ¿sabes? Pero soy un poquito Hijo de puta, tío Porque así como la cargo Como le meto la mano Por debajo de las piernas Para cargarla A veces un dedillo Se me escapa Y roza ahí y tal Yo sé que ella Se da cuenta No me dice nada Porque, ¿sabes? Todavía por encima Que la ayudo Y tal, ¿no? Pero me da pena, tío En el fondo Pobre Tuve un accidente De pequeña Iba en un caballo Con su padre Y cayó Se jodió un poquito La columna Y empezó a perder Movilidad En las piernas Y tal Y tío No lleva una vida muy buena Y yo todavía Metiéndole mano Es que manda huevos, tío Debería ir al infierno De cabeza Pero de cabeza Pero bueno Una vez la invité a salir Me dijo que no podía Tal Y dije, bueno Pues no pasa nada No pasa nada Realmente Pues me la quería follar, ¿no? Pero Pero bueno No se lo puedo decir directamente, tío ¿Sabes? Es una persona Minus válida y tal Y como que te da Un poquito de palo, ¿no? A ver, todos fuera Estamos fuera Perfecto Perfectísimo Tú quieres quedar conmigo, ¿verdad? Como que Te lo estás pensando Te lo estás pensando Mira, me quieres esquivar Pero no puedes Al final le hago un placaje De la NFL Y se larga Bueno, chicos Pues venga, vámonos Vámonos Que ahora tenemos que ir A la base Militar Y espero No tener accidentes También es cierto que En el último capítulo Dije que no lo íbamos a tener Y fue justo Cuando regresaba Al garaje Cuando tuve el accidente Si lo hubiese dado A intro Y hacerlo automáticamente Lo hubiese hecho Perfecto, ¿no? Pero bueno Vamos a Vamos a hacer las cosas Guay Y vamos a hacer las Perfectas Hoy no ha habido Pechotes como otros días ¿No? Se nota que hoy No estoy tan enfermo Se nota que hace poco Que me acabo de levantar Y no estoy así Muy Muy activo Venga, pues Despacito Desea Con buena letra Hay que llegar Sanos y salvos Que este autobús No es el que suelo usar yo Y si lo quiero dejar A Benito Camelo O a Elber Garricka Pues me gustaría También dejárselo Que no sé En realidad Cuál de esos conductores Lo lleva Elber Elber Garricka Creo que no Que no tengo ningún Ductor así, ¿no? Creo que era Elber No sé qué, ¿no? No me acuerdo Bueno, ahí tenemos ya La central Así que desea Por favor Por favor Te lo pido Me la ves Y es cuando más acelero, tío Vamos a dejar pasar Al peatón Asegurarnos De que está muy lejos Pues mira De momento Perfecto Espérate que ahora Tengo que entrar por aquí Pues sí, mira Perfectísimo Vale, pues ya Hemos llegado Venga, apagamos todo Freno Vamos a abrir la puerta Vamos a apagar Nuestro querido Autobús Y listo Calisto Vamos a ver ¡Ah! Por saltarme un semáforo No me dan las 5 estrellas Venga, hombre Si no, yo que tarde A ningún lado ni nada Pues nada Sigo estando de último Mario PS89 Juan Antonio 80 Alejandro Agf Y por último DSA Y he bajado Porque ahora estoy en el puesto 1906 Bueno, no pasa nada A ver La Poyáñez Experimentado Ha subido Y el Ah, era el Bergalinda Tío El Bergalinda Pues de acuerdo Vamos a ver Cuántas cosillas Nos dan Mirad Mirad Que de ingresos Hostia, pues Me han dado Más que en otras ocasiones Y no sé Si será la ruta esta Bueno, pues nada Chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao, chao Chau Chau Gracias.